TITULARES EN TELEANTIOQUIA NOTICIAS EPM radicó un recurso de reposición contra la resolución que ordene evacuaciones para encender Hidroituango. La entidad le respondió que se deben tomar las medidas de precaución que establece la ley. En la zona de influencia del proyecto se siguen preparando para la salida temporal necesaria para ponerlo en marcha. Seis personas quemadas, entre ellas un bebé, dejó la celebración de la alborada este 1 de diciembre en el Valle de la Burrá. Una mujer perdió un ojo y dos personas sufrieron amputaciones. En la jornada hubo además dos incendios que afectaron, ocho carros, 37 motocicletas y una vivienda. Ocho personas fueron asesinadas en solo una noche en Medellín. Cinco de los casos ocurrieron en el barrio Robledo por supuestas disputas entre combos. En Medellín seguirán sancionando a quienes circulen sin SOAT, advirtió la Secretaría de Movilidad. Personal médico expresó su preocupación por el repunte de varias infecciones respiratorias en Medellín. La comunidad de La Loma de los Bernal, en Medellín, denunció un envenenamiento masivo de peces en una unidad residencial. Y en la sección de Cultura y Entretenimiento. El actor Fabio Rubiano rueda en Medellín una película basada en su obra teatral llamada Dos Hermanas. Estuvimos en el rodaje. La Unesco declaró el pan francés como patrimonio inmaterial de la humanidad por su sabor y técnica.